Lucas Alegre 925, ¿qué tener en cuenta al tomar una foto de calle y que impacte? Pues yo creo que no descubro nada si digo que el timing es muy importante, el que esté sucediendo algo, que no sea una foto aburrida, sobre todo porque, bueno, tú puedes manejar muy bien la luz, tú puedes manejar muy bien la composición, puedes ver de manera muy clara dónde situar tus elementos y utilizar la luz de manera narrativa para contar exactamente lo que estás buscando contar y trasladarlo al espectador, pero si no está pasando nada, si no hay una interrelación, si no hay una conversación entre los elementos o esas personas que has integrado en la composición no están haciendo algo que sea interesante, pues esa fotografía va a cojear y es lo difícil porque muchas veces se dice, claro, es que la fotografía de calle, tú bajas a una plaza de una gran ciudad o un lugar muy concurrido y siempre va a ocurrir algo, bueno, siempre van a pasar cosas que no quiere decir que siempre vayan a pasar cosas interesantes y por ello, pues bueno, nos requiere estar muy al tanto, muy, muy, por supuesto, muy alerta, ¿no? Y saber ver dónde hay potencial, fotográfico dónde no, pero yo creo que es un buen punto, ¿no? Que esté sucediendo algo, que no sea una foto aburrida. Instagram está llena de fotos aburridas, incluidas muchas mías. Pedro Prados, ¿existe un elemento indispensable para que una fotografía sea considerada de calle? Bueno, parece una broma, ¿no? Pero que esté hecha en la calle, eso ayuda y también a mi modo de ver, a mi modo de entender que sea una fotografía espontánea, que no sea una fotografía posada porque realmente cuando haces una fotografía posada o preparada creo que entra más en la categoría de retrato, ¿no? Ya sea un editorial, ya sea, no sé, otro tipo de fotografía. Creo que son dos buenos puntos, ¿no? El que esté hecha en la calle, que esto es obvio, y que no sea posada, que sea espontánea. Jennifer Silva, a mí me gustan las fotografías espontáneas con un pequeño retoque, que sean naturales, pero a veces me cuesta un poco las luces. Bueno, cuando hablamos de retoque no nos confundamos, ¿eh? El retoque es alterar la fotografía. Cuando alteramos la fotografía, a mí no me gusta tanto, pero a mí. Hay gente que basa su fotografía en la alteración de la imagen y perfecto. Pero si estás buscando una fotografía espontánea y me estarás hablando de un revelado, básicamente de ajustar los niveles y ajustar el contraste, porque los RAW, que son archivos brutos, amigos, es que no es el JPG que sale ya cocinadito de la cámara con lo que haya querido el cocinero de Fuji, el cocinero de Nikon, el cocinero de Canon, que no tiene por qué ser lo que tú querías. Entonces, para eso tenemos el RAW, ¿no? Para revelarlo como antes, ¿no? En el Dark Room, en el cuarto oscuro, con esas lucecitas rojas. Bueno, no tenemos por qué meternos en ese Harley o tenemos Lightroom, tenemos Capture One para hacer ese mismo revelado y darle nuestro toque, ¿no? Fíjate, por ejemplo, Fred Herzog, ¿no? Que estábamos hablando antes, este libro, lo que él trabajó para conseguir el revelado. Era muy difícil hacer el revelado en color antes, ¿no? Y él lo hacía y conseguía exprimir mucho la que era la película, el Kodakron, ¿no? Y al final él lo hacía con los medios que se hacían antes, más artesanal, en el laboratorio, con los químicos y ahora lo hacemos en el ordenador. ¿Que se ha perdido el romanticismo? Sí, pero bueno, también se han ganado otras cosas. ¿Qué? Gracias.